Bueno, cuénteme, ¿ustedes llegaron allá y tenían vuelo a qué hora o cómo? A las 1 y 30, desde las 11 de la mañana que llegamos allá y pues la verdad nos cancelaron el vuelo así por así, que porque supuestamente había mal clima en la ciudad de Bucaramanga cuando pues no tenía nada que ver porque nosotros íbamos a Paracúcuta y el vuelo era de Arauca a Cúcuta y pues todos los pasajeros estaban ahí eran de Arauca para Cúcuta, entonces pues no nos dieron solución ni nada, ya llegó la desagensuría del pueblo y demás y pero pues, ¿qué más? Hay muchas personas, como pues mi mamá entre ellas perdió, pues va a perder la cita porque ya no viajamos, que tiene mañana con los especialistas en la ciudad de Cúcuta. Estamos hablando de qué aerolínea? De Easy Fly. De Easy Fly. Con destino a Cúcuta, ¿no? A la ciudad de Cúcuta, sí señor. Y nosotros, o sea, todas las personas que iban en este momento iban era para Cúcuta, no para Bucaramanga, entonces no entendemos el motivo del por qué Easy Fly va a cancelar un vuelo que va para la ciudad de Cúcuta. La aeronáutica, pues sí, digo que por el mal clima de la ciudad de Bucaramanga, pero pues, que no salían los vuelos. Entre, iban como casi 50 personas, entre esas pues iban casi 8 personas a citas con especialistas, una de esas o una señora que tenía que estar a las 4 de la tarde para una cita con una especialista hoy en Cúcuta, y pues mi mamá tenía dos citas que ya hace como tres meses estábamos detrás de ellas, igual también dos señoras y un señor que iba a soldado también. Pues no pudo viajar el día de hoy por el mismo tema. ¿Hay posibilidades o esperanzas de que para hoy salga el vuelo o qué les han dicho? No, nada, los cancelaron. Y aún así, usando el avión, un avión en la ciudad de Cúcuta, y que porque no iba a poder llegar a Bucaramanga, el avión de Cúcuta no lo envía para Arauca, porque el avión de Cúcuta tenía destino Arauca, sí, Cúcuta-Arauca y Arauca-Bucaramanga. En vez de haber ellos hecho la ruta de al menos Cúcuta-Arauca y devolverse Arauca-Cúcuta para al menos cumplirlo a nosotros, no, no lo hicieron. No, pues eso, sí, entre todos cerramos ahí por un buen rato y, pues al ver, no solucionó nada porque, pues, a las dos de la tarde dijeron que me iban a dar respuesta a ver si nos cumplían o algo para al menos calmarnos, pero no, en fin, no solucionaron nada.